Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. Vámonos, vámonos con toda la información deportiva suscitada en México y en el mundo. Arrancamos con información de la Liga Mexicana del Pacífico, porque no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y los guindas les llegó su cita con el premio del extraordinario esfuerzo que representó la campaña 2019-2020. En una emotiva ceremonia, los tomateros de Culiacán recibieron el anillo de campeonato, mismo que representa la incansable lucha por el título número 12 de la Liga Mexicana del Pacífico. En la historia de la franquicia, cada uno de los peloteros que aportaron al 12º campeonato, así como también el cuerpo técnico, Bad Boys y Trainers, desfilaron uno a uno para recibir los impresionantes argollas, aplaudidos por la afición que estuvo presente en la Casa de la Nación Guinda para ser testigos de este especial evento. A pesar de vivir la mala racha en la segunda vuelta, ahora festejaron el anillo, el anillo del campeonato número 12 que tuvo los tomateros de Culiacán en la pasada campaña. ¿Aficionados, creen que lo vayan a repetir en esta temporada? Y más cambios, y más cambios en el roster de la Mexpac. Ahora le tocó al Club Águilas de Mexicali a través de sugerencia deportiva que anunció los movimientos del plantel extranjero en la actual temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. El cubano Félix Pérez llega al conjunto fronterizo vía préstamo de Sultanes de Monterrey por el resto de la temporada, quien jugó bajo las mismas condiciones con el conjunto de los Yequis de Ciudad Abregón. El experimentado jardinero y primera base es un zurdo natural que vive su segunda temporada en el circuito invernal. En este año, vistiendo el uniforme de la tribu, conectó ocho cuadrangulares y envió 21 corredores al plato en 28 juegos disputados. Águilas de Mexicali se está resportando en la ofensiva, y más, que este equipo estará en los play-offs y estará buscando el quinto campeonato en la historia de su franquicia. ¿Creen que lo vayan a lograr? Grandes noticias se vivieron a conocer en el automovilismo mexicano, porque el piloto holandés Max Verstappen deseó que Sergio Elcheco Pérez dé al equipo el salto de calidad que se necesita para preocupar a Mercedes, luego de que el piloto mexicano firmó con la escudería de Red Bull para la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto mexicano reemplazará a Alex Albón y se espera a que el veterano le dé el salto de calidad a la organización. Uno de los más interesados en que eso suceda es el propio joven holandés. Sergio Elcheco Pérez refuerza a la escudería Red Bull de cara a la temporada 2021 de la Fórmula 1. ¿Y qué equipo se estará armando? ¿Creen que le vaya muy bien Sergio Elcheco Pérez en esta nueva etapa en el próximo año? Hablando de movimientos de jugadores en los diferentes equipos del fútbol mexicano de cara al Guardianes 2021, uno de ellos es Cruz Azul y el Atlético San Luis que se están preparando para un intercambio de jugadores con miras a reforzarse en el Guardianes 2021. En la operación los futbolistas involucrados son Lucas Pacerini y Unai Bilbao, quienes se encuentran en calidad de préstamo con Ecaxa, con la finalidad de enmendar el camino de la máquina, está interesada en adquirir los servicios de Unai Bilbao, cuyos derechos federativos pertenecen al Atlético de San Luis. A cambio, los potesinos negocian para adquirir a Lucas Pacerini, delantero argentino, que pertenece a Cruz Azul. Confirmaron fuertes al interior al conjunto celeste. Aficionados del Cruz Azul y San Luis creen que se vaya a dar este intercambio de jugadores, además que tienen que cubrir diferentes espacios de cara al próximo torneo. Uno de los jugadores que estará registrado por el conjunto Azul Crema para el próximo torneo es el delantero chileno Nicolás Castillo, y esto lo informó el entrenador Miguel El Pío Herrera. En conferencia de prensa, el entrenador Azul Crema señaló que el sudamericano trabaja en su recuperación, después de ser sometido a una nueva cirugía en la pierna derecha, con el objetivo de recuperarse de las dos trombosis que sufrió a inicios del presente año. Están cubriendo diferentes necesidades, pero sobre todo hay cambio. En el plantel de la América, luego de los mal resultados que tuvo la liguilla, tras quedar eliminado en cuartos de final ante Chivas, ¿creen que le vaya a ir bien a Nicolás Castillo? ¿Para que regrese a las canchas? Y hablando de la temporada de la NFL, uno de los equipos que está recibiendo buenas noticias son los Santos de Nueva Orleans, porque Drew Brees volverá a la alineación titular con el equipo para su esperado partido del domingo contra Patrick Mahomes, y los jefes de Kansas City indicó una fuente de la liga. Será el primer enfrentamiento entre los dos corebacks de élite, mientras sus equipos apuntan al sembrado número uno en sus respectivas conferencias. ¿Aficionados quién creen que gane este partido? ¿Los Santos de Nueva Orleans o los jefes de Kansas City? Y por último, en información del deporte de los puños, Saúl Canelo Álvarez y Callum Smith pasaron la primera prueba que fue la báscula, tras marcar las 168 libras para su combate de este sábado en el Alamodón de San Antonio, Texas. Esta pelea marca el regreso de Canelo Álvarez al peso supermediano luego de aventurarse en la división de los semicompletos, donde despojó del cinturón al ruso Sergey Kovalev. Además, es su primera pelea del 2020, después de un año que estuvo marcado por una batalla legal fuera del cuadrilátero contra Golden Boy Promotions. Veremos cómo le va en su regreso a los cuadriláteros a Saúl Canelo Álvarez. ¿Afición creen que gane Canelo Álvarez? ¿O veremos que Callum Smith derrote al mexicano? Aficionados al rincón deportivo, esta fue toda la información deportiva suscitada en México y en el mundo. Recordándoles, suscríbanse al canal y denle like a este video, que por cierto, este es tu canal deportivo número uno a nivel nacional e internacional. Soy Marco Cañedo, deseándoles un excelente fin de semana.